Ok, 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 saludos a todos aquí presentes, ok, DJ Tortu también presente en la gran rumba de aniversario de DJ Torugo Alto pana, amigo y colega que juntos nos hemos ayudado siempre en esta grande fiesta que hacemos nosotros los niños, ok Así que bueno, aprovechando la oportunidad, ¿verdad? Ok, de invitarlos a la gran rumba hoy viernes en el Club Dos Méganos, ok Que va a estar muy bueno, ok, grandes exponentes del mix de Valencia, así como DJ Tequila, ok Que estará ahí con ustedes también, DJ Scratch, ok, DJ Niño Miller, ok, DJ Taquito y bueno, para de contar nueva generación en la rumba total de DJ Torugo, hoy viernes, Club Dos Méganos, no te lo puedes perder, ok Así que bueno, te invita la gente de El Sopaso Retro, Gonzabora Venezuela, DJ Tortu Club, Mara G y DJ Alan, ok, para que sepas Así que bueno, duro a la rumba de esta noche en el Club Dos Méganos Rumba de los DJ, saludos DJ Torugo, felicidades Y bueno, para adelante DJ, rumba suave, rumba totalmente Like DJ, tú sabes, rumba totalmente like Sí, DJ Tortus